Queridos chilenos, les saluda María Corina Machado desde Venezuela. Mi país durante décadas fue una referencia democrática en la región, una nación próspera donde ciudadanos de todas partes del mundo llegaron a trabajar y hacer sus sueños realidad, hasta que llegó el comunismo y comenzó la caída. La mayoría no creía lo que se avecinaba entonces. Venezuela no es Cuba, repetían, y hoy estamos peor que Cuba. Los corruptos tomaron nuestra nación para no soltarla y la saquearon. Persiguieron al productor y al campesino, arruinaron al comerciante, persiguieron también al periodista crítico y al sindicalista combativo. Acabaron con la educación, un maestro no gana ni para comer, y acabaron con la salud. Arruinaron los salarios, enterraron la justicia, ni siquiera toleran una protesta. Nuestros campos hoy son desiertos, nuestras fábricas, cementerios de chatarra. Pero lo más devastador, atacaron la familia, nos separaron, padres sin hijos, hijos sin padres. Muchas veces ellos dijeron que no, que jamás lo harían, pero es que su esencia es la mentira. Decían que querían a los pobres, claro, nos querían bien pobres. Hoy el 96% de los venezolanos viven pobreza y el 35% de nuestros niños menores de 5 años están desnutridos. Llegaron al poder mintiendo y engañando a muchos. Hugo Chávez decía que no era ni socialista ni comunista. Decía que iba a respetar las instituciones y a la propiedad privada. Decía que no se iba a perpetuar en el poder. Hoy, entre el crimen y esas ideas de miseria, la realidad es cruel, tangible.